¡Dale pasito! ¡Dale pasito! Bueno, ya conoces mis efectos Que tuve Con esto y con aquel Con esto y con aquella Con esto y con aquello ¡Dale pasito! Te vas a hacer de mí No, no digas su palabra je não te l及o Pra ver Que un hombre como yo Te va a ser mucho mal Y eso no es cierto He robado con la cama de allá Y de todo es iniquidad De un que juro por Dios Que nunca llorarás Con lo que puedes dar Ven, a ti te va con tanto amor Seguro que te he visto en mi amor No crees que así hubo No, no, no puedo redescobrir amor Lo único que sé es que te amo Eso no hay fuerza que no pueda morir Yo he robado con la cama de allá Y de todo es iniquidad Yo he robado con la cama de allá Yo he robado con la cama de allá Y de todo es iniquidad Yo he robado con la cama de allá 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!